¿Qué salud tiene tu demanda ahora mismo? ¿Cuál es el Estado? La demanda a Juan Carlos Varela. En manos de quien está, yo creo que peligra, porque aquí ya se ha vuelto práctica de parte del Ministerio Público que las denuncias que se hacen contra determinadas personalidades o las engavetan o las desvían. Y yo puedo dar múltiples ejemplos de este caso o de esos casos. Por ejemplo, yo interpuse una querella formalmente con otros ciudadanos en abril del 2017 contra la Procuradora y el Procurador de la Administración la engavetó. Así, olímpicamente no dan ni siquiera respuesta. Yo interpuse en el Ministerio Público una querella contra los tres magistrados del Tribunal Electoral por una serie de abusos de la limitación de funciones. Y el Ministerio Público, después que le dio 17 vueltas para admitirla, le dio otras vueltecitas para rechazarla después de múltiples reuniones de la Procuradora con los propios magistrados. Así que en este caso, el propósito de la demanda, sobre todo, es sonar la alarma de por dónde van las cosas, particularmente por el hecho de que aquí al señor Varela se le ha dado una ultraprotección, concretamente en el caso de Odebrecht. Y es necesario que la opinión pública abra los ojos y actúe. Este tipo de denuncias no van a ningún lado si no reciben de parte de la ciudadanía, de parte de la sociedad, la exigencia necesaria de las autoridades para que se investigue debidamente más. Yo, como no tengo la menor confianza del Ministerio Público, yo creo que cometemos un error como sociedad, y esto no lo dije ahora, lo dije cuando asumió Varela la presidencia, que aquí teníamos que hacer un llamado al Comité contra la Corrupción de la ONU, como se hizo en Guatemala, que contribuyó enormemente a investigar a los no investigables, por decirlo de alguna manera. Pero aquí saltaron inmediatamente las voces que dicen que no, que eso atentaba contra la soberanía, pero si eso está contemplado en la ONU, y nosotros somos parte de la ONU, y nosotros no tenemos todavía hoy los instrumentos jurídicos necesarios para poder actuar contra la cantidad de ilícitos que aquí se han venido perpetrando, y no solamente en el caso de Brecht, a diferencia de Perú. En Perú, cuando empezaron las investigaciones, el caso de Montesinos y demás, primero ellos se armaron legalmente y crearon todos los mecanismos necesarios, como en Colombia, crearon lo que ellos llaman la justicia transicional, para poder atacarse una serie de problemas novedosos dentro del campo de la justicia, por llamarlo de esta manera. Aquí en Panamá no, aquí hemos dejado todo intacto, y como le decía hace un instante atrás, lo que se ha hecho es introducir más escudos, más camisas de protección a los que delinquen. Entonces, eso sumado a la ultracorrupción existente en el órgano judicial, pues augura pocas posibilidades de que se investigue el blanqueo de capitales, de que se investigue la delincuencia organizada, la asociación ilícita, la corrupción de servidores públicos, en el enriquecimiento injustificado, que aquí en Panamá están todas las legislaciones para buscarlo, no solamente en la persona de Varela, sino en la de muchos otros, y eso no se hace. Entonces, aquí qué ha pasado, y se lo digo con toda la franqueza, al poner esta demanda, Murga, ¿a quién usted cree que han atacado? A Varela, por ladrón, a mí, estoy, como quien dice, en el prime time del bochinche, están no solamente los whatsapps, de los tweets, los demás, es que, ¿qué hace Bernal con Citón? Hombre, yo no hago nada con Citón, Citón tenía una documentación, ¿verdad? Que a mí era de utilidad, y yo le dije, préstemela para poner la demanda. Y él me dice, ¿usted tiene algún inconveniente que la pongamos juntos? Y yo, en lo más mínimo, sí. Eso es lo importante con la clara. El objetivo es el mismo, ¿me entiendes? Entonces, además, no es la primera vez que yo pongo una demanda de este tipo, lo que pasa es que aquí la gente somos de memoria corta. Aquí el que actuó, con toda modestia, contra esa cosa que se llamaba cobranza delismo, fui yo el que interpuso ante la Corte Suprema, ¿por qué? Pero yo lo hice porque la Constitución dice que el Estado es el único que puede cobrar impuestos y no puede delegar esa función. ¿Cómo nos aguantamos eso nosotros? Bueno, exactamente. Y así un sinnúmero de cosas. Ahora, esto, y yo no tengo ningún temor en confesarlo, yo sé que esto no va a ningún lado. ¿Seguro, doctor? ¿Claro que no? Va a servir para que ciertas periodistas digan que, ¡oh! ¿qué le pasa a Bernal? ¿Qué se ha creído que pone una demanda de una página? Porque la muy inepta solamente vio el comunicado, pero la demanda tiene 17 páginas, está debidamente documentada, con números de cuentas, bancos donde están los dineros, todas esas cosas. Yo no tengo la culpa de que el periodismo de este país, en ciertas personas, se haya convertido en un bochincherío cotidiano apadrinado por ciertas televisoras. Entonces, esta demanda no es a mí a la que le toca ponerla. Ya yo estoy como quien dice, yo debería dejarme de esto. Pero yo no puedo soportar, como ciudadano, este tipo de situaciones que valera tan campante como si él no hubiese tocado un centavo, y así como él, otro montón de gente. Entonces, si aquí no hay, de parte de todos, porque esta es una tarea, como diría el otro, de Fuente Ovejuna, todos a una. Lo que pasa es que tampoco podemos nosotros perder de vista de que aquí la corrupción ha logrado permear a tal nivel, ¿no?, que a la gente le da miedo denunciar la corrupción. Y entonces, se multiplica, aquí salen nombres, datos, la fortuna. La gente ve que el vecino, que no tenía un real donde caerse muerto, ¿no?, aumenta dos, tres pisos la casa, en vez de un carro tiene tres. Después que llega el poder, después que llega el poder político. Y a veces sin llegar, porque hay algunos que se quedan sin llegar, pero usufructan de las mieles del poder, como si... Y la gente no dice nada, y se queda ahí viendo... Entonces, ¿cuál es la reacción? Ah, yo quisiera ser como el vecino. Vecino, ¿y usted cómo hizo eso? Y dice, bueno, pues si no dices nada, yo te digo. Y entonces, al poco tiempo, esa persona también empieza a subirle pisos a su casa, porque la corrupción ya se ha adueñado de una manera u otra. Y en este tipo de situaciones, si uno no hace este tipo de denuncia, ellos siguen tan campantes. Así que, en cuanto a la pregunta concreta, esta demanda, me temo que va a morir en su cuna. Ahora, eso a mí no me desanima, ni me hace volverme pesimista, al contrario. Ni de frustrante. No, para nada. Meto otra más, me explico. Y seguiremos metiendo. Mientras uno vea que hay que sonar muchas alarmas, algún día habrá un despertar. Aquí, antes de que hubiese un 9 de enero, hubo muchas luchas que lo antecedieron, nadie se lo espera. La siembra bandera. Aquí tiene que venir un 9 de enero para adentro. En el día en que la gente se levante, como en Puerto Rico, o como en otros países. Dominicana, etcétera. Etcétera, etcétera. En todos lados, la gente está despierta. En Panamá, bueno, la gente prefiere dormir hasta las 12. Doctor, usted cree... Pero hagamos un ejercicio de explicar ese fenómeno. Yo lo comparto, y aquí lo hemos hablado muchas veces. En países como Guatemala, República Dominicana, ha habido manifestaciones gigantescas, solo contra la corrupción. Y en el caso, y en algunos casos, por Odebrecht específicamente. Aquí, que fue el país donde Odebrecht más contrató. Y más tiempo se quedó. Y más coimeó, y sigue coimeando porque aquí sigue. Y no ha habido... Desde el punto de vista sociológico, llamámoslo así, ¿qué nos hace a nosotros diferentes? O sea, ¿por qué nosotros no nos indignamos? O sea, ¿qué más tiene que pasar para que pase algo en Panamá? Yo he llegado a la conclusión personal, y no pido necesariamente que sea compartida, que este es un problema psiquiátrico. La sociología ya no puede dar explicación, y el derecho menos. Este es un problema psiquiátrico. Esta sociedad necesita un examen, una explicación científica, psiquiátrica, el comportamiento colectivo que se está teniendo, porque esto no es un asunto de individuo. Pero no será falta de conciencia cívica, ciudadana, pregunta. Todos jugamos vivos. Bueno, es que por eso es que... En primer lugar, porque aquí hay más reacciones emotivas que racionales, porque no se quiere discernir. Ese no discernimiento puede que venga de la ausencia de educación al razonamiento que hay en este país. Hace rato que aquí no se le enseña a la gente a razonar. En segundo lugar, porque no hay una voluntad. O sea, hay una crisis de dirección tal que la gente no ve qué camino seguir frente a determinados. Tercer lugar, como lo dije hace un momento atrás, no tenemos aquí en Panamá los mecanismos, los instrumentos de acción ciudadana frente a determinadas, de control ciudadano, por ejemplo, para un sinnúmero de situaciones. No solamente casos de corrupción, sino también... Mire usted en el órgano legislativo lo que está pasando. Pues le dicen, vamos a modificar el reglamento. Ya se pusieron 20.000 balboas y la cosa sigue. O sea, no hay una voluntad general. Frente a la ausencia de esa voluntad general, entonces el comportamiento va a ser cada vez más, como dicen allá en el interior, en que cada pico jala para su gallote. Entonces hay un comportamiento cada vez más individualista, egoísta, egocentrista, ausente de solidaridad. Mientras a ti una situación no te afecte, no te importa en nada, tú te preocupas de las inundaciones en las calles el día que tú vas en el carro y te toca a ti. Pero antes no. Yo tengo tres años de estar peleando con la autoridad del transporte terrestre, para que pongan unos pasos de cebra en la avenida Manuel Espinosa Batista, donde pasa tal cantidad de estudiantes. ¿Usted cree que me he dirigido al rector? Nada. El día que maten a un muchacho, el niño lo quiera, entonces ese día van a venir a poner puentes elevados, pasos subterráneos. Esa indiferencia, esa indolencia, yo sí creo que necesita un examen psiquiátrico. Es un problema de psiquiatra. Ahora, ¿dónde están los psiquiatras panameños? Están en sus clínicas, pero no están diagnosticando el comportamiento social de la sociedad y cuando están en sus clínicas la gente le dan, ¿cómo se llama eso? Tafil o leviapán, no sé cómo le llaman esas pastillas que le dan a la gente, prosaqui, cuanta vaina, pero este es un problema colectivo y no se va a poder salir del problema si no es colectivamente. Ahora, ¿no es emblemático que aquí se haya perdido el águila arpía y nadie ha dicho nada? O sea... Bueno, se perdieron las garzas y lo único que se preocupa es Marín. Que era más visible, que era más visible todavía. Sí, pero el águila arpía, el símbolo nacional, además un águila que fue... Nosotros estamos atravesando una situación que ya se ha vivido en otros países, en otras épocas, en la Europa, en la Italia, pre-renacimiento, del no me importa, ¿no? El yemanfutismo, el Rian Fernien, también no me importa. Se te muere alguien al lado tuyo y tú sigues tu camino. O sea, esa indolencia es la deshumanización que vive la sociedad. ¿Sabes qué, doctor Bernal? Anoche estaba leyendo un libro y se me quedó, como le digo yo, en la biblioteca de la mente, se me quedó la expresión. Dice que Odebrecht provocó una generación podrida. Ok, mírate una generación, porque no es un solo gobierno, son varios gobiernos que serán tocados por Odebrecht. Entonces, me estoy explicando. Él lo denomina una generación podrida. Y en un país como este, que está en manos de una oligocracia corrupta, eso, ¿cómo se llama? Nace con más facilidad. No es una casualidad que Odebrecht se haya instalado en Panamá. Ojo, esa es una compañía que hay que entrar a estudiarla, no tanto por lo ladrona y lo corrupta, sino cómo llegó a ese estado. Y cómo crearon. Esa gente, bueno, ellos sí tenían psiquiatra, ellos sí tenían psicólogo, ellos sí tenían gente que estudiaba todas las situaciones. Y cuando ellos decidieron venir a Panamá, y aquí Panamá fue la base, este fue el South of Command de los Odebrecht, fue Panamá. Desde aquí ellos hacían compañías, sociedades con ciertas compañías de abogados, que aquí no han sido investigadas, hacían, abrían cuentas bancarias con bancos que no han sido investigados, operaban hacia otros países, por aquí pasaban sus técnicos antes de irse a otro lado. Ellos se hicieron, antes de operar, se hicieron amigos de mucha gente, bien situada. O sea, toda una operación bien montada. Y ellos no llegaron aquí como llegó Morgan a incendiar Panamá. Me explico. Bueno, tengo un corte comercial. ¿Saben qué? Marcelo Odebrecht, que era el capo de los capos, el jefe máximo, dijo un día, yo le di órdenes a mi ejecutivo que no haya que hablar con nadie, sino con los presidentes. Esa fue mi orden. Voy al corte comercial. Eso es Info Análisis. Un programa para la gente pensante, así como usted.